Talento Payanés es un programa de la Secretaría de Deporte y la Recreación que a través de incentivos económicos realizados por la gestión de la administración municipal para incentivar el deporte en los jóvenes, niños y adolescentes de la ciudad quienes se destacan en las diferentes disciplinas deportivas y torneos que dejan muy en alto el nombre de la ciudad en la representación de eventos deportivos a nivel local, nacional e internacional. 461 deportistas se han reunido aquí en el complejo deportivo para recibir estímulos cercanos a los 700 millones de pesos un aporte más de la administración, creo en Payanés, para el deporte, para el talento, para los jóvenes hemos apoyado durante estos cuatro años con recursos, con entrenadores, con eventos, con campeonatos y con instalaciones para que tengamos más competitividad también en el deporte de Popayán hemos obtenido medallas mundialistas en Juegos Nacionales, en Panamericanos, en torneos nacionales, regionales Popayán es competitivo por eso se llevó a cabo la ceremonia de entrega de estos incentivos a quienes han destacado en el 2023 con la participación de eventos de recreación y deporte que permiten un apoyo constante de la administración municipal a través de la Secretaría del Deporte a entregar estos reconocimientos al talento Payanés Esta administración municipal encabeza del doctor Juan Carlos López Castrillón y considerando esa generosidad de su parte y ese amor por este sector del deporte pues realmente ha estado muy comprometida y el progreso en las inversiones y en el número de beneficiarios en este tan bonito programa que es, creo en el talento Payanés es una muestra de esa generosidad y de ese amor que tiene el Pollo López por el deporte Estos pequeños jóvenes y adolescentes quienes hacen parte integral de un grupo de grandes deportistas que tiene nuestra ciudad ha recibido un importante apoyo como incentivo a su esfuerzo y dedicación al igual que perseverancia y ha permitido ser reconocidos como destacados deportistas llevando a la ciudad de Popayán a los diferentes torneos locales, nacionales como internacionales y trayendo grandes logros, triunfos y éxitos que han sido valorados por la administración que ha creído en el deporte y la recreación al igual que el sano esparcimiento en Popayán Significa mucho para mí ya que me puede abrir muchas puertas al futuro y puedo llegar a muchos más campeonatos Es muy bueno porque me va a ayudar en la trayectoria como deportista y me va a servir para el deporte y para el estudio Me va a ayudar a cumplir muchos más logros en este año que se aproxima y hacer mejor y pensar en un mundial o una carrera más grande al futuro Logré mucho más de lo que pensaba fui campeón nacional, campeón panamericano y también logré varios logros en validad nacional entonces fue muy exitoso para mí Sí, muy feliz ya que pues como quien dice gracias a todo este recorrido de largo trabajo se viene como la recompensa y para mí la verdad es muy feliz un reconocimiento bastante bueno ya que me ayuda para mis proyectos a futuro también corto, mediano y largo plazo ya que pues con eso puedo invertir y poder viajar a representar al país en las próximas ocasiones Este incentivo de verdad es grande es motivacional para todos esos niños y jóvenes que vienen atrás con muchos sueños porque es escalar poco a poco con resultado entonces yo creo que este bono es la recompensa de sacrificio y pensando en el futuro